Lo más importante que ocurrió con el grupo de los 75 fue que inmediatamente Amnistía Internacional reconoció como presos de conciencia a los 75. Esto es muy importante. Amnistía Internacional ha jugado un papel muy importante en cuanto a la protección de la vida de los presos de conciencia, presos políticos dentro de la isla, porque entonces el gobierno se cuida un poco más. Y en cuanto a las organizaciones como Human Rights Watch, como Human Rights First, como Reporteros Sin Frontera, por eso no me gusta nominar grupos porque se me olvidan algunos. En fin, todas las organizaciones internacionales ayudan en primer lugar a visibilizar al preso que está incomunicado en una isla totalmente cerrada, en una sociedad cerrada, totalitaria, donde no hay opinión pública, donde no hay prensa libre, donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de expresión. Cuando usted quiere matar todas las libertades, lo primero que hace es matar la libertad de expresión y ha matado usted la libertad. Porque la madre de todas las libertades es la libertad de expresión. Cuando un ser humano puede expresarse, ya es libre, aunque esté dentro de la cárcel. Cosa que le molestaba mucho a los guardias cuando yo les decía, yo soy más libre que ustedes, porque yo me expreso. Yo tengo la valentía, el coraje de decir lo que pienso y además publicarlo. Ustedes son que son unos esclavos, yo no. Pero estas organizaciones cuando hacen visible al preso político, le tiran como un manto de protección, no le quitan el sufrimiento, no le quitan la separación familiar, no le quitan el hambre, no le quitan las enfermedades, no le quitan las torturas, pero sí, les quitan el peligro quizás inminente de la muerte. Es más difícil. Sin embargo, se dieron casos de que aún con toda esta protección, algunos murieron en una huelga de hambre como Orlando Zapata Tamayo, otros fueron golpeados brutalmente, hubo quienes se cosieron la boca para demostrar la falta de libertad, de expresión dentro de Cuba, entre ellos Juan Carlos Herrera, que ahora mismo está en Kentucky, creo. Pero cuando los periódicos libres del mundo libre, cuando las organizaciones humanitarias del mundo libre se preocupan por los presos de conciencia, esto es muy, muy importante y además se les convierte en una pesadilla a las sociedades cerradas, porque de alguna forma la sociedad se entera, porque de alguna forma esa información entra, siempre entra. Y yo recuerdo que en la época en que los 75 estábamos presos, aunque fuera a Soto Bosch, toda Cuba sabía que estábamos presos. Pero ocurrió para mí el fenómeno más interesante de la historia de la lucha contra Fidel Castro, que fue la aparición de las Damas de Blanco.